Hola mi gente linda y maravillosa de YouTube, bienvenidos a este mi canal Velabones en donde te enseñaré a realizar velas y jabones artesanales. Para este día quiero invitarte a realizar unas velas en unos envases que también he realizado y que tú puedes en casa realizarlos. Son los envases en concreto o cemento. Hoy utilicé cemento blanco porque le da una apariencia más limpia, más bonita y no tiene necesidad de pintarlo, solamente tenemos que agregarle un sellador para que la vela no se desprenda de las paredes del envase. Mira que maravillosas son estas tapas. Aquí les muestro. Y este es el molde, un molde que puedes conseguir en cualquier tienda online a un buen precio y son de muy buena calidad. Vamos a realizar para estas velas cera de vaso. Tú puedes realizarla con cera de vaso, con cera de soya, con cera de coco, hasta con parafina. Lo que tengas a mano. Mira, aquí también te muestro estas maravillosas manos que llevarán por nombre Recibiendo Bendiciones. También las realicé con cimento blanco y en ellas tú puedes colocar una vela. Mira que hermosa queda. Bueno, al final te mostraré las velas terminadas y colocadas en ellas. También podemos agregarle cera y hacer de estas manos tu propio envase. Acá también tenemos algunas bandejas hechas en cemento. Esta tiene cemento blanco y cemento gris, como puedes ver. Y son de mucha utilidad, aparte de que dan un toque especial a cualquier rincón de tu casa. Como te decía, vamos a realizarla con cera de vaso. Vamos a utilizar fragancias. Nuestro pabilo, en este caso pabilo de madera, bien centradito, ya yo adelanté. Y vamos a decorar nuestras florecitas con flores secas. Las fragancias, a tu opción, tenemos, bueno, hay variadas y tú escoges la que tú tengas en tu casa. Bueno, aquí tenemos entonces nuestras ceras con su fragancia. Bueno, fíjense que hasta tenía un color un poco diferente. A una le eché fragancia de cookies and cream y la otra le coloqué coco naranja. Es una de las, son las, una de las fragancias más apetecidas y más solicitadas en, para acá, para nosotros, para nuestros clientes. Entonces, bueno, vamos, como les he dicho, siempre me gusta hidratar o bañar mis pabilos. Aquí está. Llenita, porque esta la vamos a decorar con florecitas. Aquí. No sé si les dije, pero me gusta colocar dos pabilos de madera. De esta manera, se queman muy bien, muy parejas las velas. Listo. Quedó una gotica, vamos a aplicarla. Creo que por aquí también quedó una gotica. Ya. Listo. Vamos a esperar que solidifique para hacer nuestra decoración. Y terminar nuestras lindas velas. Bueno, en este momento procedemos a decorar nuestras florecitas. Yo voy a intentar hacerlo con la pinzita. De verdad, me gusta más con las manos, pero vamos a intentar hacerlo con la pinzita. Inicio con la flor más grande. Todavía la cera está, mire. Está todavía blanda. Se nos hace fácil. Y bueno, le vamos a colocar entonces. Y aquí les presento el resultado final de nuestras velas. Tú puedes decorarlas como quieras, sea con las florecitas secas o con otras florecitas en parafina. En este momento te muestro dos formas para decorar tu casa. Con nuestras manos, recibiendo bendiciones. O simplemente en una bandejita también de concreto. Dime cuál de las dos te parece más linda. Bueno, mis amados. En este momento me despido de ustedes. Con todo mi cariño. Les mando un fuerte abrazo. Y les agradezco por llegar hasta el final. No sin antes pedirles que por favor se suscriban a mi canal. Y me sigan apoyando como hasta el momento lo han hecho. Chau, chau.